Tener una visión, soñar, buscar nuevas formas de conexión, construir el futuro. El éxito no está en las ideas, sino en desarrollar la secuencia de acciones necesaria para alcanzar el objetivo. Hoy, tomamos impulso y seguimos caminando, ahora como Centro de Innovación en Tecnologías para la Educación, sabiendo que estos son solo nuestros primeros 15 años.